Cuando aquel varón de Dios que se llamaba Apolo, que hasta Pablo lo elogió, predicó con todo el fervor de su espíritu la palabra Aquila y Priscila, que eran muy conocedores de la Escritura, y estaban oyendo, oyeron el disparate que predicó, cuando predicó el bautismo de Juan, predicando a Cristo. Y los dos hermanitos se quedaron quietecitos, nada, se acabó el culto, se convió a la gente y llamaron solito a Apolo aparte. Apolo, eso no está bien. Es el bautismo de Cristo el que tiene que predicar. Juan predicó bautismo para arrepentimiento, pero ya eso salió, pasó de moda. Ahora es bautismo que viene después del arrepentimiento, para que tengamos nacimiento del agua, en el cual se deshace el cuerpo del pecado y salimos con un cuerpo como el que resucita a una vida nueva con Jesús. Que sí que el asunto es muy distinto. Apolo aprendió su asunto y siguió para adelante predicando. Pero aquí y Priscila ni se pararon en interrumpir el culto. Ni delante de todo el mundo cuando acabó le dijeron, hijo del diablo, ¿qué clase de mentiras ha predicado ahí? Eran gente llena del amor de Dios, con entendimiento del Espíritu. Y sabían que Apolo era un varón de Dios, y que era un hombre lleno del Espíritu Santo, que amaba a Dios del corazón, que dio un error, había que corregir, eso lo será todo. Pero corregir, dice la Biblia, ¿cómo? Ahí lo dice, con mansedumbre, en amor, no en espíritu de contienda, ni para avergonzar a la del mano. Eso supone que avergüence uno de los hermanos públicamente. Alábe, lo que él le llama. Sea bendito al Señor Jesucristo. Jesucristo no vino a condenar el mundo, vino para que el mundo fuera salvo por él. Quiere decir que no estemos tan rápidos para condenar a la humanidad. Estemos rápidos para predicar mensajes de arrepentimiento, de amor, de salvación, para que se arrepientan y vengan al Señor. Recuerdo una vez en la campaña en Costa Rica, se convirtió un doctor en medicina y se convirtió un líder que tenía una gran organización comercial, dos personas económicamente en muy buena posición, y después de la campaña vinieron a verme al hogar. Me dijeron, mire, nosotros somos los dos católicos más grandes que se imaginan que hay en la ciudad. Pero ahí firmes en la iglesia, y firmes en todos los movimientos de la iglesia católica. Y dice, ¿por qué se convirtieron? Porque usted nos predicó a Cristo con la Biblia, y la Biblia, y Cristo, y Cristo, y Cristo, y usted no nos atacó en ningún momento a Roma, ni nos atacó en ninguna mente a nuestros líderes. Si el primer día que fuimos nos llega a atacar al Papa, y nos llega a atacar a los sacerdotes, y nos llega a atacar a María, nos hubiéramos ido escandalizados, y hubiéramos dicho que esto es un hered. Pero como lo único que oímos fue, Cristo salva, y Cristo salva, y nadie más puede nada más que Cristo, porque esto y esto, y buscábamos la Biblia y todo estaba ahí, pues llegó un momento que nos dimos cuenta que estábamos perdidos, y que la religión muestra estaba mal. Ahora nos puede decir lo que quiera, que sabemos que todo eso es verdad. Alabándose a Dios. ¡Ay, Samaya! ¡Ja, ja, ja! Es decir que, Dios es un Dios de orden, hay momentos para meterle espada hasta el mango, alabro que él vive. Pero hay momentos en que hay que tratar a la gente que son niños, niños, con la palabra como está aquí, para que esa palabra entre y haga la obra en él. Haga la obra. En Ayuya, que estaba el ambiente así, rígido. El sacerdote regó mil cosas antes de la campaña. De hereje para sí, lo dijo más de mil porque no había más palabras y el vocabulario. Ni nombré su nombre para nada nunca. ¿Para qué? Yo no voy a contender con él. Yo voy a predicar a Cristo Jesús. Una palabra que es poderosa para salvar. Y la gente estaba alerta a ver qué iba a pasar. A ver si me van a tirar una carga de huevo como hicieron el otro día, a otro hermanito que predicó ahí. Ahí estaba la gente alerta, pendiente. Pero que el primer día no oyeron nada más que Cristo salva, y Cristo salva, y solo Cristo salve, lo dice aquí. Y mire lo que dijo Pablo, y mire lo que dijo Pedro, y mire lo que dijo María. Y el Señor le mostró a mí, antes de la campaña, no prediques contra María, ni le des testimonio negativo de María. No, dile lo que María dijo. Habla lo que María dijo. Habla lo que Pedro dijo. Habla lo que Pablo dijo. Para que ellos vean lo que dijeron esas criaturas que ellos adoran. Y iba yo con la Biblia, predicando a María, y predicando a Pedro, y predicando a Juan. Pero lo que dijo Pedro, oye María, era que solo Cristo salva. Habla de lo que él dice. Cuando faltaban dos o tres días, ya el pueblo bajaba con confianza a la campaña, y comentaban con los hermanos, oigan, nos está gustando este asunto. No era como creíamos. Así es el Evangelio, hermano. El Evangelio es una buena noticia. Vamos a predicar una buena noticia. De que Cristo salva, y solo Cristo salva, y nada más. Y yo le predicaba directamente, ya en los últimos días especialmente, ahí. Pueblo de Jaya, solo Cristo salva. ¿Entiendes eso? Pueblo precioso de Jaya, este pueblo lindo de Jaya. ¿Se gozaba que yo dijera que eran lindos? Alá, pero que el Señor le ama. Pero detrás de esa lindura venía, Cristo solo salva a nadie más. Ese es el mensaje, no hay otra cosa más. ¿A quién nos llamó Jesús? Id y predicate el Evangelio a toda criatura. Que el que creyera y fuera bautizado será salvo. Eso es todo. Si nos salimos de ahí, no sabes las cosas que van a pasar. Pero si nos quedamos ahí, se salvan los que han de ser salvos. Bendito es el nombre de Jesucristo. Hay casos difíciles que a veces uno diría, bueno, ¿cómo hago? Difíciles. Sin embargo, Pablo, que encontró casos difíciles, dijo, dijo, algunos predican por contienda. Algunos predican por vanagloria. Hoy en día hay quienes predican por dinero. Y hay quienes predican por cuántas cosas. Pablo dijo, pero que Cristo se ha predicado. Dejenlo quieto que sigan predicando. Que están predicando a Cristo. Bueno, y Judas, que era apóstol, y se robaba hasta los clavos, y tres años y medio predicaba a la de Jesús. Tres años y medio predicando al lado de Jesús. Lo envió. Anuncia el reino de Dios. Y Judas estaba más perdido que el diablo. Echa afuera demonios. Sana a los enfermos. Y Judas echaba afuera demonios y sana a los enfermos en el nombre de Jesucristo. Y él perdido. Ese es el punto. Que no se salva el hipócrita, aunque predique. No se salve el pecador, aunque predique. No se salve el adultero, aunque predique y dé testimonio y dé todo el dinero a la gente si quiere. Hay que vivir la palabra. Pedro y Juan, que guardaban la palabra con flaqueza y debilidad, pero sincero, y buscaban al Señor, se desesperaban en sus errores. Esos se mantuvieron en pie. Y Judas llegó el momento en que se lo llevó Satanás. La paga del pecado es muerte. Todo el que comete pecado es el diablo. Sin embargo, el Señor permitió que tres años y medio tuviera oportunidad. Se dio oportunidad. De oír. Y dio oportunidad de predicar. Increíble, pero está en la Biblia. Jesús no estaba de acuerdo con los robos de Judas. Pero lo amaba y le dio oportunidad. Cuando llegó el momento que se acabó la oportunidad, pues se acabó Judas también. Se fue al infierno y ahora mismo, mientras predicamos aquí, hay un apóstol en el infierno. Y no se sabe cuánto está en el reino de los cielos por el mensaje que Judas trajo y los milagros que hizo Dios a través de él. Ellos arriba y él abajo. Se ha bendito el Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros, hermanos, prediquemos, demos testimonio, enseñemos la palabra, pero vivamos nosotros la palabra. Que se salven por su testimonio y por sus enseñanzas, multitudes de personas, pero que usted también se salve. Hay poder en Jesucristo. Ahí es que tenemos que cuidarnos. Que cuando rompemos la unidad del cuerpo de Cristo, estamos pecando contra Dios. Y es peligroso el asunto cuando uno, sabiendo lo que señala la Biblia, lo viola, sin alternativa. Bendito sea el Señor Jesús. En una ocasión Jesús dijo esto. Digo que la cizaña y el trigo estaban quesiendo juntas. Y una palabra sobre el asunto. Entonces los discípulos dijeron, pues vamos a arrancar la cizaña. Y él dijo, no, déjenos que crezcan juntos. No sea que arrancando la cizaña vayan a desarrollar el trigo también. Es el problema. Hay veces que usted ve en la iglesia a alguien que no está muy limpio esos son. Pero tiene muchos familiares ahí en la iglesia también, que están un poco mejor. Y usted ve, le mete mano a eso y lo arranca y lo tira para afuera y lo bota porque estaba haciendo tales iguales cosas. Y todo el gesto de la familia se escandaliza y se manda la iglesia y hasta se van al mundo. Arrancando la cizaña desarraigó el trigo. Déjenos que crezcan juntos. Dijo que cuando llegue la ciega, dijo, Los ángeles recogerán la cizaña y la echarán en el horno de fuego. Y entonces el trigo resplandecerá como el sol en el reino de nuestro Padre. Es decir, es mejor no ir con mi prudencia, lo que yo creo prudente, lo que yo creo sabio, lo que yo creo correcto. No es mejor meternos en la palabra y hacer lo que Cristo dijo, aunque me parezca imprudente. Porque el Señor no era imprudente. El imprudente sería yo si hago contrario a lo que Él dijo. A veces, creyendo ser prudentes, somos imprudentes porque nos salimos de la Biblia. Y nadie está autorizado para salirse de la palabra. El mismo apóstol Pablo dijo, no ir más allá de lo escrito. Juan dijo, ni dañada ni lo escrito, que pierdes tu parte del árbol de la vida. Es decir, que esta es la regla de fe. Esta es la ley. Para nosotros los creyentes. Aquí tenemos que movernos y aquí tenemos que ceñirnos. Nos guste o no nos guste. Si no le gusta, sonríase y sopórtela en lo que entra a una profundidad espiritual mayor. Porque supone que ya usted se murió. ¿Cuántos murieron ya? ¿Cuántos murieron ya? Sí, yo me morí, Señor. Yo, yo, yo. Está hablando del yo, el yo suyo, el yo carnal. Usted espiritualmente está bien vivo y tiene a Cristo. Pero el yo, el yo se murió, Señor. Mis antojos se murieron. Mis anhelos se murieron. Mis gustos se murieron. Ahora tú eres el que vive en mí. Tú. ¡Gloria sea Dios! Ese es nuestro reto. Que no viva yo. Viva Cristo en mí. Como Pablo lo hablaba con tanta libertad. No vivo yo. Sete imitadores de mí porque yo no sé que vivo, que es Cristo. A él es quien emite. A esa profundidad tenemos que entrar. No me va a tener que decir que yo haya entrado en esa profundidad, pero estoy peleando por hacerlo. Estoy luchando por entrar ahí. Estoy dando con todo mi corazón para crecer espiritualmente. No puedo estar conforme con lo que veo en mí mismo. Estoy peleando por crecer y por perfeccionar. Porque fuimos llamados a santidad y a perfección. Ser santo porque yo soy santo, dijo Jesús. Y ser perfecto porque mi Padre celestial es perfecto. Que derrama su sol sobre buenos y malos. Bendito sea el Señor Jesucristo. Que sí, que ahí tenemos que movilarnos en esa profundidad de la palabra. Y en ese deseo de obedecer la Escritura. Gloria al nombre de Jesús. La Biblia dice que no se puede condenar a nadie sin antes oírle. Bueno, esta es una de las fallas más grandes de hoy en día, hermano. Que si vienen ahí y me dicen algo de aquel hermanito, le caigo encima y acabo con él. Aún públicamente, pero no le he llamado nunca para preguntarle cara a cara sobre lo que se me ha comentado. Y eso está fuera de la palabra totalmente. No se puede condenar a nadie sin antes oírle. Por esa sabiduría, en un varón de Dios, en Venezuela, yo pude entrar a Venezuela. Si no, no hubiera entrado nunca. Pero cuando Dios me llamó a Venezuela en el 74, una campaña a Venezuela, y el hermano Tito a ti le fue a coordinar la campaña, todos los pastores estaban para respaldar, pero llegó un hermanito de Puerto Rico. Dios bendiga, Puerto Rico. Y se fue pastor por pastor y dijo que yo era Jesús solo. Y otras cosas peores. Los pastores todos se levantaron, mire, se levantaron como una tempestad. Iban a pasar una circular por todo el país, recasando la campaña y declarándome a mí un hereje. Entonces se levantó un presbítero, que hoy en día es el líder más grande entre el pueblo evangélico en Venezuela. Dios lo premió en forma especial. Y dijo, hermano, un momentito. ¿Lo hemos escuchado a él? No, no hemos escuchado nada. ¿Para qué? Y si lo invitamos no bien, son orgullosos. Ni me habían visto nunca en la vida. Y él dijo, bueno, pero me da una oportunidad, me da razón que queremos que él venga y dialogue con nosotros. Y entonces podemos juzgar. Porque la Biblia dice que nada se puede condenar a un hombre sin antes oírle. Le metió esa palabra en la cara. A todo el liderazgo, porque era presbítero, pero allí estaba el superintendente de eso. de la asamblea de Dios especialmente, que es el concilio más grande allá y los demás. Eso los aguanto. Bueno, vamos a ver, está bien. No va a venir nada, pero vamos. Te comunicaron a Tito y me llamó el teléfono. Yo le dije, mira Tito, yo voy para allá. Pero dile que me esperen unos días. Que tengo un cierto compromiso y voy. Ya yo ya había hecho un compromiso en mi corazón. Si yo me voy a meter en ayuno y hasta que tú no me digas que tengo victoria, no voy. Y en esa casita de campo que tenemos de ayuno nosotros, ahí me encerré. A los nueve días Dios me habló y me dijo, vete que tienes la victoria. Ellos allá esperando. A los nueve días iba yo para allá, que si sonnudaban al lado mío, caía a la larga. Allí bajó como quince o veinte libras en nueve días encerrado en esa casa. Pero seguro de la victoria. Y ese presbítero me esperó en el aeropuerto. Me dijo, aquí difícilmente va a predicar. Yo le dije, voy a predicar más seguro que usted me vino a recibir al aeropuerto. Porque Dios me habló que tenía la victoria. Dios no miente. Ah, bueno, es el único que lo puede hacer medio. Había un prejuicio terrible sin jamás haber hablado conmigo. Ese es el error, hermano. Ahí van a ser convenios en injusticia que la van a apagar el día que viene. Porque esto está apuntado arriba. Dios no se queda con nada de nadie. Dios no hace excepción de personas. Dios tiene favoritos aquí abajo. Aquí abajo no hay nadie grande. Los más grandes que hemos conocido se han caído y Dios los ha avergonzado públicamente. Ustedes saben muy bien cómo sucedieron las cosas. Dios no hace excepción de personas. El que se sale de la palabra lo avergüenza públicamente tarde o temprano, si no se arregla tiempo. Yo llegué, me reuní con las asambleas de Dios. Me dijeron, ¿está dispuesto a contestar todas las preguntas que vamos a hacer? Yo dije, sí, pero primero permitan hablarle unas cositas que el Señor me habló esta mañana, a las cinco de la mañana, mientras estaba llorando, que le dijera primero antes de ninguna... Está bien, hable. Pero yo hablé, porque Dios me despertó a las cinco de la mañana ese día y me habló los detalles que le tenía que hablar. Y yo los apunté en un papel y me los aprendí en memoria. Sonrídense, que Dios les ama. Y fui y se los dije ahí, punto por punto, como media hora me eché. Cuando terminé, se le olvidaron las preguntas que me iban a hacer. Se pusieron de pie y empezaron a llorar todos. Y yo los fui abrazando uno a uno, uno a uno. Uno me decía así, perdóneme, ustedes saben las cosas que he dicho ustedes. No, preocupe si es lo que digo. Vamos a abrazarnos y a ser hermanos. Otro me decía, mire, yo compí el libro del ayuno suyo en el púlpito. Así dije, que eso era del diablo, el sexto de la basura. El líder grande de ellos se lloraba que las lágrimas le salían como ríos por los ojos. Y yo lo abracé y lo besé. Estamos para unirnos, estamos para perdonar, estamos para amarnos, no es para crear más cizañas. Pero hay que moverse en el espíritu. Hay que atacar con armas espirituales, pero como atacamos con armas carnales, el escándalo que había es peor. No se puede responder al mal con el mal. Si te atacan, no ataques tú. Si te atacan y tú atacas, ya tú estás tan mal como aquel que atacó. ¿Los dos están mal? Suena la trompeta, los dos se quedan. Alávelo, ¿qué es el bien? ¡Ay, samaya, asama! Responde al mal con el bien. Allá me insultaron, rompieron los libros del ayuno, todo eso lo hicieron pedazos, la algevista, la rompían, la tiraban. Bueno, eso es una cosa atrás. Los pastores de los púlpitos, sin haberme dado una oportunidad nunca de hablar con ellos. Cuando me dan una sola oportunidad, y yo voy con nueve días de ayuno en las costillas, orando todos los días, doce, trece, catorce horas ahí, Señor, tú me das la victoria. Esta es la victoria, ellos se han equivocado, yo me he equivocado también, perdónalo. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, hermano. Ten misericordia de ellos, son tus siervos. Son tus siervos, seguro que son siervos de Dios. Equivocado, yo me he equivocado también. Dijeron que está el mal, que yo me voy a morir. Cuántas cosas, insultos terribles. Y cuando el Espíritu Dios se movió y los tocó, yo cogí y los abracé. Nunca le pregunté por qué dijeron esto, por qué dijeron aquello. Preocúpese de eso. Usted se ha equivocado mil veces y yo también. Estamos a movernos sabiendo que nosotros no somos todavía perfectos. Estamos buscando perfección, pero yo creo que... Cuánto es lo que están aquí y son perfectos ya. Yo no levanto la mano ni la tiro. Sorríase que el Señor le ama. Pero estoy peleando por alcanzar eso. Estoy reclamando eso a Dios y diciendo, tú lo prometiste y tú lo dijiste, que sería como tú. Que si los discípulos serían como tú. Y yo quiero eso, yo demando eso y dime lo que hay que hacer y quita lo que no sirve. Y ahí, ahí, ahí. No me puedo resignar a mantener cuestiones que yo veo que no están bien. Tengo que pelear por santidad y por perfección porque eso es llamado de señal. Alabado sea Dios. Dijo en la campaña, más de catorce mil almas aceptaron al Señor. Y ese mismo concilio que me atacó y me iba a suspender la campaña y me iban a repudiar para siempre de Venezuela abrió siete obras nuevas en Caracas, nada más, de la campaña. Mire lo que le iba a costar a ellos ese error. Se ha glorificado el nombre de Jesucristo. Hay pobre en el Señor Jesús. Alabe lo que Él le ama. Alabe lo que Él le ama. No se puede condenar a nadie sin antes oírle. Hay que oír. Para después uno puede juzgar. Hay que tener diálogo con las personas primeramente. La Biblia dice que a paz nos ha llamado el Señor. A paz, no a guerra. La guerra es contra el diablo. Ahí sí que hay guerra. Daniel dijo, habrá guerra hasta el fin, pero es contra el diablo. Estamos hablando de nosotros, el cuerpo de Jesucristo, el pueblo de Dios nos está hablando de la guerra allá entre los países y los del mundo. Nosotros estamos en guerra, somos un ejército en guerra, pero es contra el diablo, no es contra la gente. Es en guerra contra Satanás y menos contra los demás, hermano. Que divide entonces el ejército y nos debilita y nos hace un blanco fácil para que el diablo nos aplaste y nos haga pedazos y nos avergüence. El Evangelio de Puerto Rico ahora mismo está en vergüenza ante el pueblo pecador. Ante el pueblo pecador, el Evangelio de Puerto Rico es como si no valiera nada. Y lo dicen públicamente, que esa gente es lo que tiene un escándalo, es un bochinche. Esa palabra vulgar como es. Pero si nosotros avanzamos y buscamos paz y nos unimos, cuando el juicio caiga, tú el que esté metido en esta división, en esta contienda, va a saber lo que es la ira de Dios, aunque sea pastor, evangelista o el líder más grande del país. Dios no se vende con nadie y nace acepción de personas. Eso es pecado, hermano. El pecado no es el adulterio solamente. Cualquier división es pecado, cualquier contienda es pecado. Insultar a un hermano es pecado. Todo eso es pecado. Y hay que arrepentirse. Si no, nos alcanza el juicio tardo o temprano. Tardo o temprano nos alcanza el juicio de Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Gloria a Dios. Si Jesús demandó, Padre, que sean uno. Hay que pelear por eso, todo el mundo. Usted es responsable, yo soy responsable. Aunque usted no esté metido en una contienda como la que hay hoy en día, usted es responsable de clamar a Dios. Hay paz, hay unidad, y clamar y llorar delante de Dios de todo corazón para que Dios arregle este asunto. Pero montones, hermanos, y montones de denominaciones, y montones de siervos de Dios que están indiferentes a esta contienda, están tan mal como lo que están contendiendo. Este es nuestro negocio. Este es nuestro asunto. La ofensa y la vergüenza de esta contienda es la vergüenza de mi Señor Jesucristo. Y yo estoy responsable de clamar a Dios desesperadamente. Acaba esto, y pelea, y quita esto, y no permitas esto. Yo estaba orando en la oficina un día. Había terminado de orar a las siete aquí, me metí a la oficina y sentí tanta carga que comence a orar de nuevo allá solo. Y yo estaba encerrado orando y clamando, Señor, mira el dolor que hay en los pastores porque está contienda. Y mira el dolor de los hermanos. Y mira la división tan trágica. Y mira cómo los pecadores se afectan. Y cuando yo estaba en todo ese discurso y en todo ese asunto, de pronto oí la voz del Señor cuando me dijo, ¿y yo? Como que dice, el más lastimado soy yo, el más avergonzado soy yo, la vergüenza más grande es la mía. Que ustedes me avergüenzan en una forma como esa. ¿Por qué el Señor está avergonzado? Porque Él dio una orden. Que sean uno. Y eso está pisoteado como si eso no significara nada. No es fácil esta carnecita, lo que le gusta es la guerra. Pero esto supone que se enterró en el agua el bautismo. Y ahora somos una nueva criatura que anda conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Bendito el nombre de Jesucristo. Sea bendito el Señor Jesucristo. Ay, pobre Jesús. Aleluya. Quiere decir que si Cristo y Dios se adoran, hay que tener la suficiente madurez espiritual para deponer, deponer, quitar toda fricción. Quitar todo, todo lo que enemistad con quien sea. Despreocúpese lo que le hayan dicho. ¿Y cuánto más le dijeron a Jesucristo? A ese sí lo insultaron públicamente. Y lo avergonzaron y lo escupieron públicamente. Y pudo haber levantado la mano así y haberlo hecho polvo todito porque tenía poder para eso y mucho más. Sin embargo, lo único fue, Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Bendito sea su nombre. Se humilló hasta los humos. ¿Pero y para qué? Para un ejemplo usted y a mí de lo que tenemos que hacer. Aquella última noche cuando ministró la cena a los discípulos. ¿Qué le ministró también? Le ministró un lavatorio de pie también. Que hoy en día nos olvidamos de eso. Eso es para practicar en las iglesias también. Inaventurado dijo cuando practicara en eso. ¿Y para qué? Para que vieran que si él se humillaba lavándole los pies a Pedro, él que era el rey, el rey y el señor de señores, nosotros hubiéramos que también teníamos que humillarnos ante los más pequeñitos sea bendito en nombre de Dios. ¿Quién sigue? Cuando entramos en madurez espiritual estamos dispuestos a humillarnos, dispuestos a bajarnos con tal que Dios se glorifique. Ese es todo el asunto. Que Dios se glorifique, hermano. Que no sea avergonzado nuestro Señor por nuestra conducta y nuestra actuación. Bendito en nombre de Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Que sí que es tiempo de que nos esforcemos todos, hermano. Todos. Por luchar con almas espirituales para que Dios termine de estar consciente. Porque aparentemente cuando van las cosas el único que lo puede hacer es el Señor. Algunos hemos tratado con todo y hemos chocado con toda una pared de granito. Es más importante mi lastimadura que la Palabra de Dios. Y aquí está el punto. Que hay una raíz de amargura profunda que impide que haya humillación. Las raíces de amargura, hermano, hay que echarla al cesto de la basura. Una raíz de amargura mata al creyente. Porque entonces usted va a estar o usted no hay quien lo mueva entonces. Usted está ofendido. Usted está lastimado. Usted está herido. Y que se lleve el diablo a los pecadores y al Evangelio también. Eso no es así. Hay que perdonar y hay que abajarse, hay que humillarse, hay que olvidar las cosas. Para que la unidad se mantenga y Dios siga adelante. Vamos a prepararnos ahora para orar por los enfermos. Todo el que esté enfermo ponga la mano sobre la radio, esté seguro que Dios le va a sanar. La fe viene para oír la palabra, hemos escuchado el mensaje y no falle el Espíritu Santo en tocar esos cuerpos y sanar ahora para su gloria. todos los hermanitos se ponen de acuerdo conmigo, se concertan conmigo mientras oramos. Oremos al Señor, Padre Buen. Mira cuántos con una u otra dolencia o enfermedad. Clamos por ellos, Padre mío, voy a enviar la palabra. Esa palabra es medicina y vas a medicina hacia esos cuerpos y por su llaga fuiste y sanado por el poder de esa palabra. Recibe salud, recibe salud. Créale tejidos nuevos, órganos nuevos, arranca de caíz todo síntoma que quede ahora mismo para gloria tuya tan sano. La gloria es para ti, Señor. Reprendo todo espíritu y se verán esos cuerpos. Ordeno que salgan en el nombre de Jesús no vuelvan jamás a entrar en ellos. Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, mire el precio que Jesús pagó. Toque esos cuerpos y sánalos para tu gloria. Métese fuego sanador en ellos. En el nombre de Jesús fue hecho. La gloria es para ti, Señor.